Buenos días de domingo, amigos. Veréis, hoy vamos a hablar de la desaparición de un buque de pesca del joven Alonso. Una de las peores tragedias en la historia de la pesca española. Hay una diferencia sustancial muy importante entre la desaparición de un pesquero y la desaparición de otro tipo de buques, leasé buques mercantes o buques de guerra. Muchas veces vemos la desaparición de los mercantes o de los buques de guerra como algo lejano. Desaparición, perdón, o naufragio, lógicamente. Como algo lejano, no solo por la cuestión histórica, sino también geográficamente. Bueno, que se ha hundido un buque español en las costas de tal país y tal. Y lo vemos como hechos distantes. Sin embargo, los naufragios de buques de pesca siempre tienen una enorme carga dramática. Porque son naufragios, si me permitís llamarlos así, domésticos. Ocurren en nuestras costas y en pueblos muy pequeños, donde gran parte de la población se dedica a la pesca. Trabaja para el mar. Cuando se hunde uno de estos pesqueros o desaparece con toda su tripulación, esos muertos adquieren, tienen un nombre propio porque son personas muy cercanas a los vecinos del pueblo, lógicamente. A lo mejor el patrón es el hijo de tu vecina, o es tu sobrino, o es tu hermano, o es tu primo, ¿verdad? O cualquiera de los marineros son familiares más o menos lejanos, hijos de amigos, hijos de conocidos. En definitiva, se trata de naufragios, de siniestros, que dejan al pueblo completamente enlutado y sumido en el más profundo dolor. Yo he tenido a lo largo de mi edad profesional la oportunidad de peritar en un par de ocasiones siniestros de buques de pesca, en los que ha habido fallecidos, y os aseguro que es una situación realmente triste. No es que en el caso de los mercantes y de buques de guerra, las familias sientan menos dolor, sino que aparecen como algo más lejano. Los buques de pesca, cuando naufragan, se nos presentan como terribles accidentes laborales, que es lo que son muy próximos. Y hoy en día, sobre todo, los medios de comunicación se encargan de hacernos llegar a todos el dolor de las familias. La historia del joven Alonso constituye la peor tragedia de la pesca española en lo que se refiere a pérdida de un solo buque. Yo creo que no hay ningún otro naufragio, puedo estar equivocado, en la que en un solo buque hayan muerto 39 personas, como fue el caso de la desaparición del joven Alonso. Alonso, un pesquero de la matrícula de Barbate, que en diciembre de 1960 desapareció en la zona de Cabo Espartel. El joven Alonso había sido construido 12 años antes de su desaparición, no era un barco excesivamente viejo. Tenía un mote, como ocurre muchas veces, o cada vez menos, pero antes era muy común en el mundo de la pesca, se le conocía como el cochino gordo, ¿verdad? Era un buque pequeño, con 17 metros de eslora, 50 toneladas de registro bruto, y que estaba tripulado por 39 hombres. Hago una aclaración, muchas veces cuando yo he subido a las páginas nuestras de naufragios.es una foto del joven Alonso, la gente me dice, ¿no puede ser un barco tan pequeño con una tripulación tan grande? Pues sí, sí, sí podía ser. En aquella época los buques de cerco, el joven Alonso era un buque de cerco, pescaba con un arte de cerco, no estaban equipados con los medios que llevan hoy de viradores, maquinillas, puntales, etc. El arte se largaba y se cobraba con medios humanos y hacían falta tripulaciones muy importantes. En este caso, como os digo, 39 personas. Imaginaréis que 39 personas, para repartir lo que se había sacado en cada campaña de la pesca, y repartir con el armador del buque, pues los sueldos eran de miseria, porque lo que quedaba para la tripulación era muy poquito dinero. Eran gente realmente pobre. Eran barcos que iban fundamentalmente a pescar a la zona del Arache, en Marruecos, iban al Boquerón, a la Sardina, Jurel, Caballa, y estaban varios días de campaña e intentaban aprovechar el máximo de tiempo posible. En el mar hiciera buen tiempo, hiciera mal tiempo, por lo que os he comentado antes, ¿verdad? Por el poco o el escaso valor que tenía el pescado, y lo mucho que había que repartir entre todos los tripulantes. El joven Alonso zarpó de Barbate el 5 de diciembre de 1960, rumbo al caladero habitual suyo en la zona del Arache. Dos días después, el 7 de diciembre, se desata un temporal en la zona del Estrecho, espantoso. Todos los patrones que estaban pescando allí deciden regresar a Barbate, y lo hacen navegando en conserva. Navegando en conserva, explicado de una forma muy sencilla, ya es a la vista uno del otro, manteniendo sus posiciones a la vista uno del otro, y controlándose donde estaba cada uno, ¿verdad? En un momento dado, la traiña, el buque que iba más cerca, más próximo al joven Alonso, observa que el pesquero Barbateño desaparece en el mar tras una ola. El patrón espera alcanzar la cresta de la próxima ola para volver a mirar la zona en la que estaba el joven Alonso, pensando en que podía haberse visto ocultado por un momento, y comprueba con gran desolación que el barco no estaba. Al joven Alonso y a sus 39 tripulantes se los tragó el mar aquel 7 de diciembre de 1960. Seguramente habréis visto todos muchas veces en algunas películas que tratan de tema marítimo, las familias esperando en los puertos a los buques de pesca que vuelven de la mar, o en fin, otro tipo de embarcaciones que vuelven de la mar en medio de grandes temporales. Pues esta es la situación que se produjo en Barbate. Todas las familias apiñadas en el puerto, esperando que regresase la flota que estaba trabajando en el caladero marroquí, y cuando llegó se comprobó que el joven Alonso no estaba entre aquellos buques, había desaparecido. El pueblo, como podéis imaginar, quedó sumido en el dolor. Desaparecieron 39 personas, no solo de Barbate, sino también de otros pueblos próximos, como Conil, como Bejer, incluso había unos nubenses, unos nubenses de Cartaya. Quedaron un total de 100 huérfanos, por eso el barco es conocido como el buque o el barco o el naufragio de los 100 huérfanos. Como podéis imaginar, en pueblos pequeños, las consecuencias sociales del naufragio fueron muy trágicas. Hubo mucha ayuda por parte de instituciones sociales, etc., pero en aquella época las cosas no funcionaban como hoy en día, en lo que se refiere a la protección social de los marineros, de los pescadores. En Barbate hay una pequeña placa que recuerda los nombres de aquellas 39 personas. Y como no podía ser menos, en un videoblog como el nuestro, os voy a leer los nombres de aquellos marineros que desaparecieron junto con el joven Alonso. Es decir, que uno de los marineros apareció muerto en las playas de Marruecos. Curiosamente, era uno de los marineros que hacían las funciones de timonel en el barco y murieron dos hijos suyos también en el naufragio, o mejor dicho, desaparecieron dos hijos suyos también en el naufragio. En el libro de desapariciones de buques españoles en la mar, de mi amigo Manuel Rodríguez Aguilar, viene la lista completa de los fallecidos del joven Alonso. Y en un momentito os la voy a leer para recordar a aquellas personas tan pobres, tan humildes y que perdieron la vida de una forma tan terrible. Esteban Mendoza Amalia, Francisco Miralles Sánchez, José Miralles Sánchez, Francisco Ramos Miralles, Antonio Martín Martínez, Antonio Bravo Meléndez, José González Bosutil, Juan Trujillo Robles, Francisco Bernal Ramos, José Foncubierta Ramírez, Antonio Doncel Moriano, Francisco López Sánchez, Fernando López Sánchez, Fernando López Infante, Fernando López Infante fue el timonel cuyo cuerpo apareció, José María Domínguez, Francisco Domínguez Acuña, Sebastián Díaz Barrio, Manuel Muñoz Foncubierta, Tomás Hernández Payés, Manuel Ureba Salas, Cristóbal Leal Camacho, Antonio Marínez Cámez, Juan Pérez Trujillo, Sebastián Ponce Vélez, Juan Leal Ramírez, Manuel Gallardo Aragón, José Pérez Quintero, Tomás Narváez Muñoz, José Román Rodríguez, Antonio Galindo Sánchez, Manuel Varo López, Manuel Duarte Quiñones, José Tamayo Pérez, Tamayo Pérez, perdón, José Manzorro Herrera, Joaquín Martín Figueroa, Agustín Ramírez Martín, Manuel Pacheco Guerrero, Diego Varo Oliva y Juan Pérez Ramírez. Estos son los nombres de los 39 marineros gaditanos y onubenses que perdieron la vida en la desaparición del joven Alonso. Ojalá que el mar les haya sido leve. Nada más, a más ver y un fuerte abrazo marino a todos.